Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora con mayor experiencia en el país, ha desarrollado la estrategia integral Trabajo a Distancia, Sano y Seguro. Juntos, optimizamos las transformaciones. La implementación del teletrabajo, el trabajo remoto, y el trabajo en casa, ha dado lugar a un aumento del sedentarismo en los trabajadores, de manera que tendemos a permanecer por más tiempo en la misma postura y frente a las pantallas. Estas condiciones afectan nuestro bienestar, la salud física y mental. Pero la prevención está en nuestras manos. Para ello, ten en cuenta estas recomendaciones. Primero, cambiar de postura es la clave. Ubica intencionalmente en tu puesto algunos elementos por fuera del alcance. Así, te pondrás de pie para atender una llamada, imprimir, escanear, entre otros. Segundo, alterna la postura sentada y de pie durante las videoconferencias y videollamadas. Tercero, cada vez que puedas, muévete. Estira tu cuerpo con frecuencia. Empieza por los pies y termina en la cabeza. Cuarto, organiza tu jornada. Considera intercalar las tareas que te permiten cambiar de postura. Quinto, realiza micropausas cada 30 minutos y permanece sentado máximo por dos horas. Puedes utilizar una aplicación especializada en tu celular. Sexto, si vas a beber o comer algún alimento, aprovecha para estirar las piernas, caminar o ver por la ventana. Séptimo, realiza actividad física con regularidad. Tu meta es hacer por lo menos 300 minutos a la semana. Octavo, cualquier cantidad de actividad física cuenta para tu salud y bienestar. Recreativas, deportivas, domésticas, cotidianas. ¿Quieres conocer más acerca de esta estrategia integral? Muy buenos días para todos nuestros asistentes reciben un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Trabajo a Distancia, Sano y Seguro, Estrategia Integral, con la temática titulada Sesión 10, la gestión organizacional que requieren las modalidades de trabajo a distancia. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Balbuena. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en Ergonomía y Cambios Tecnológicos, con especialización en Ergonomía y Administración de Salud Ocupacional. Doctora Nora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos para abordar una temática que desde mi perspectiva es el eje central de la gestión que va a conducirnos a tener experiencias positivas en la implementación de las modalidades de trabajo a distancia. Y por supuesto, en términos de la salud y la seguridad en el trabajo. Es importante que nos involucremos, pero ya abordaremos a lo largo de esta acción educativa diferentes elementos que es importante considerar acorde a las últimas publicaciones y lo que nos están mostrando las evidencias. Recuerden que esta acción educativa hace parte de una acción de una comunidad nacional de conocimiento y que estamos en la número 10. Ya casi finalizamos lo que está previsto para este año. Las personas que no han podido conectarse en las anteriores sesiones pueden hacerlo a través de POSIPEDEA, acceder a las grabaciones y al material técnico de soporte de las mismas. Claudia, vámonos con nuestro primer sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza dos veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. La gestión organizacional en el teletrabajo debe considerar a política de desconexión laboral, b política de seguridad y salud en el trabajo, c política interna de teletrabajo, de todas las anteriores, e, a y c son correctas. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, políticas de desconexión laboral con un 3%, b política de seguridad y salud en el trabajo con un 13%, c política de internet y teletrabajo con un 8%, de todas las anteriores con un 62%, e, a y c son correctas con un 15%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La autogestión en seguridad y salud en el trabajo a distancia depende de... A, características de las tareas, b comportamientos y prácticas del trabajador, c lugar de trabajo de todas las anteriores, e, b y c son correctas. Estas son las respuestas que viene de nuestra segunda pregunta. A, características de las tareas con un 3%, b comportamientos y prácticas del trabajador con un 11%, c lugar de trabajo con un 0%, de todas las anteriores con un 70%, e, b y c son correctas con un 16%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Las condiciones laborales negativas en el teletrabajo a distancia pueden asociarse con a, disórdenes musculoesqueléticos, b, adicciones, c, estrés de todas las anteriores, e, a y c son correctas. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A, disórdenes musculoesqueléticos con un 0%, b, adicciones con un 0%, c, estrés con un 3%, d, todas las anteriores con un 74%, e, a y c son correctas con un 23%. Bueno, entonces la frase que he elegido para hoy es, los modelos de organización del trabajo, las habilidades de gestión y la adopción de tecnología son elementos claves del futuro del teletrabajo, los cuales dependerán de las decisiones y prácticas de la organización. Bueno, como les he comentado, muchas de las publicaciones no hablan de trabajo remoto ni de trabajo en casa, sino engloban todas las modalidades de trabajo a distancia como teletrabajo. Esta es una publicación del Fondo Europeo para la mejora de las condiciones de trabajo, de vida y trabajo de la Comunidad Económica Europea del año pasado, centrado precisamente en hacer un análisis prospectivo sobre diversos escenarios, lo que podría presentarse en los países acorde a las tendencias que hay de implementación de estas modalidades de trabajo. Por supuesto, un eje central es la gestión de la organización, que va a ser determinante, tanto para poder tener unos resultados de productividad acorde a esas metas que se hayan tratado las organizaciones, como igualmente en materia de bienestar, de salud y seguridad de los trabajadores. En cuanto a los momentos que tendremos a lo largo de la acción educativa, en primer lugar, abordaremos una mirada a la gestión organizacional y de la seguridad y la salud en el trabajo, que pues está allí inmersa en esa gestión que despliegue la organización y que, por supuesto, como administradora de riesgos laborales, es un eje o un foco irrelevante en la gestión tanto desde la perspectiva de la organización como la autogestión que puedan llevar a cabo. No sacamos de allí, de ese foco tampoco, las responsabilidades que como administradora de riesgos se tienen para acompañar a los afiliados y a las empresas en la implementación de las modalidades de trabajo. Y en segundo lugar, por supuesto, recordaré todo lo que pueden encontrar en la estrategia integral de trabajo a distancia sano y seguro para aportarles en esa autogestión como en la gestión, en la planeación e implementación de las modalidades de trabajo a distancia. El objetivo general está formulado en términos de capitalizar los conocimientos y competencias para gestionar la planeación e implementación de modalidades de trabajo a distancia, propiciando un contexto que promueva el bienestar, la prevención de los riesgos laborales y la productividad. Por supuesto, las organizaciones quieren tener estas experiencias exitosas y garantizar la continuidad de los negocios. Entremos con una mirada a la gestión organizacional y de la seguridad y salud en el trabajo a distancia. Es importante recordar que desde el material técnico que ha sido desarrollado por Positiva van a encontrar cuatro etapas en todas las soluciones que hacen parte del KID lidera la estrategia para el equipo que coordina, tanto en la guía de las etapas como en la guía para documentar el programa o procedimiento, que aún este año en los eventos que se desarrollaron presenciales, que pude acompañar en las ferias a Positiva, pues nos encontramos que hay empresas que no tienen esos documentos, no han formalizado los programas, ya sea trabajo en casa o teletrabajo. Eso deben hacerlo. Es un requisito, la ley establece claramente que la empresa antes de implementar estas modalidades de trabajo debe tener su documento, su procedimiento que define tanto el flujo que va a considerar en la gestión administrativa, en la documentación, los requisitos que deben cumplir los trabajadores que se postulen como candidatos o si es que directamente va a ser una selección la empresa de quienes van a elaborar en esas modalidades, pues debe estar establecido ese proceso que se sigue y los requisitos y los roles, responsabilidades de las partes en torno a la gestión misma de la planeación como implementación. Bueno, tenemos que en el marco de esta planeación, por supuesto, nos vamos a encontrar que es necesario tener en la mira dentro de estas etapas la planeación, la implementación, que es el hacer, la verificación del cumplimiento de estas condiciones. Cuando una organización pretende garantizar la mejora continua, esa verificación le va a permitir establecer esos aspectos que necesita tener un fortalecimiento para que tanto se promueva esa satisfacción si es que, por ejemplo, dentro de los resultados que nos está dando el tema de la satisfacción de los trabajadores está saliendo a flote o igualmente podría ser en términos de la productividad o en términos de la productividad o en términos de la productividad, efectos sobre los trabajadores, en términos de salud y seguridad. Para tal fin, en el verificar, las empresas se van a encontrar que dentro del kit lidera la estrategia hay un instrumento que permite hacer esas mediciones de seguimiento Y igualmente da pistas para la mejora continua. Teniendo en cuenta estas etapas, pues vamos a cumplir unas fases que eso es lo que los invitamos a analizar en torno a lo que tienen actualmente. El primero es evaluar la madurez del programa. ¿Qué tanto han avanzado? Pues si ya llevan un año, dos años implementándolo, pues perfectamente pueden pasar a la verificación. Aquí en esta evaluación de la madurez del programa, pues van a poder también sacar a flote un diagnóstico si están cumpliendo, por ejemplo, con todos los documentos que la legislación exige. En el caso del teletrabajo, la legislación hace alusión a tres políticas como mínimo que se deben considerar, que es la política de desconexión laboral. Los trabajadores deben recibir en el momento que se firma el acuerdo de teletrabajo o ya sea la resolución individual. Si estamos hablando de una entidad pública, la legislación dice que se le debe, aunque la conozca, se debe entregar la política de seguridad y salud en el trabajo. Y igualmente tenemos, en el caso del teletrabajo, la política interna de teletrabajo, que la legislación establece como mínimo cuáles son esos aspectos que debe tener esa política interna de teletrabajo. Hemos podido evidenciar también que aún hay organizaciones que, bueno, eso lo estableció también el decreto 1227, que las empresas que tuvieran el anexo al reglamento interno de trabajo podrían conservarlo. Sin embargo, es importante que se evalúe si ese anexo al reglamento interno de trabajo cumple con todos los parámetros que están definidos dentro del decreto. Si no, pues sería indispensable actualizarlo o puede ser que alguna organización decida mejor, pues establecer esa política interna de teletrabajo que está definida por el decreto 1227. En este diseño o actualización del programa procedimiento, una vez que analizan, por ejemplo, esta semana me encontré con documentos de entidades públicas que están actualizándolo porque han definido, a comienzos de año ya veíamos entidades públicas que nos consultaban sobre las resoluciones que estaban sacando para fortalecer dentro del marco de la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia también los horarios flexibles de trabajo. Que ya miraremos ahora para recordar ese marco legal que es el que establece las condiciones bajo las cuales operará. Operará si una organización a la par quiere tener esa conciliación de la vida personal y laboral teniendo en cuenta la flexibilidad de los horarios de trabajo. Una vez que se han actualizado, pues es necesario que si hay algún cambio en las condiciones bajo las cuales opera ese programa, pues se sensibilice y se socialice esas condiciones que se van a considerar. La vigilancia de las condiciones de trabajo, aquí es un recorderis, tanto la modalidad de trabajo, de teletrabajo, trabajo remoto o trabajo en casa. Las tres establecen que es indispensable, que se utilice una metodología para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos. Entonces, en este caso, pues es cuando Positiva también tiene a disposición de ustedes esa herramienta de autorreporte y verificación de condiciones de trabajo. Pero aquí el llamado es a que no solamente se haga una única vez. Es importante que ustedes consideren los mecanismos bajo las cuales se va a hacer seguimiento a esas condiciones de trabajo. Igualmente, resaltamos la importancia de que los trabajadores notifiquen algún cambio de lugar donde están desarrollando sus actividades para que las organizaciones mantengan al día esa notificación, esa novedad, puede ser a través del portal transaccional de ese lugar en el cual ese trabajador va a estar ejecutando sus actividades. En cuanto a la vigilancia de salud, acorde a los programas de promoción de la salud que desarrollen y los programas de vigilancia epidemiológico que tenga, que esté implementando la empresa. Sin embargo, recordamos que dentro de esos peligros y riesgos, que es importante vigilar continuamente en estas modalidades de trabajo, está el de salud musculoesquelética o el de la prevención de desorden en musculoesqueléticos, los factores de riesgos psicosociales, la promoción de la salud visual y igualmente todo lo que se asocie con la prevención del sedentarismo cardiovascular, aquí los exámenes médicos ocupacionales, acorde a esa actualización que se haga dentro de los perfiles frente a estos nuevos peligros y riesgos que aparecen en estas modalidades de trabajo a distancia. La implementación de esas medidas preventivas y de control, el seguimiento acorde a esas recomendaciones que se les dé a los trabajadores a los cuales se le hace esa verificación de condiciones de trabajo. Aquí nuevamente el llamado es a que continúa siendo responsabilidad de los empleadores, el propiciar unas condiciones de trabajo que garanticen la salud y la seguridad de los trabajadores. Si esas condiciones en el lugar que el trabajador elige, llámese su domicilio, no cumple con esos criterios, pues es una obligación del empleador considerar que el trabajador, si en ese lugar no puede asegurarse la prevención de los accidentes o las enfermedades laborales, pues será indispensable que la empresa adecúe un lugar en sus instalaciones para que los trabajadores puedan laborar en las condiciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos laborales. Actualización e implementación de los PBI, programas de promoción, verificación y mejora continua del programa que ya hice alusión. Recuerdo que hay un marco jurídico específico para estas modalidades de trabajo a distancia, pero ya dado lo que se viene presentando de la combinación, de la conciliación de la vida profesional y personal, tenemos el marco jurídico en el cual se soporta la flexibilización de los horarios de trabajo, que es la ley 1361, la ley 1857. Por supuesto, en la desconexión laboral se habla de la importancia de esa conciliación de la vida profesional, de esa familiar y laboral y la sentencia que habla en el caso de la ley 2191, el derecho también de la desconexión laboral para aquellos cargos de dirección, de confianza y de manejo. Entonces, este sería nuestro marco jurídico que es por qué lo he considerado en esta gestión organizacional, porque desde mi percepción es el que determina finalmente que la organización debe tener unos criterios en torno a cómo implementa las modalidades de trabajo a distancia y esa protección de los trabajadores, pero igualmente que hay unas responsabilidades de cada parte, empleador, trabajador y administradora de riesgos laborales. En cuanto a la gestión organizacional en el trabajo a distancia, esta es una publicación del año pasado de Suecia, de Suecia, perdón, Suecia es uno de los países que nos lleva a la delantera en la implementación de estas modalidades de trabajo y ellos específicamente en este estudio, en las referencias bibliográficas van a encontrar el enlace para acceder al estudio. Ellos analizan desde la perspectiva de directivos de entidades públicas y empresas, pues esos aspectos que es importante considerar que son negativos o que podrían determinar unas condiciones desfavorables, tanto para los resultados de la organización como en términos de los trabajadores. Dentro de este estudio se analizan aspectos basados en las relaciones, es decir, en la interacción, tanto con los directivos como entre colegas que pueden influir, aspectos relacionados con las tareas que se ejecutan en estas modalidades de trabajo y un valor añadido que podría vislumbrarse en estas modalidades. En el estudio se habla de teletrabajo con la apreciación de lo que comenté, que pues ellos lo enmarcan todo lo de trabajo a distancia dentro de esa modalidad. En los aspectos basados en las relaciones está el tema de la comunidad social y qué es lo que ellos han visualizado y es que estas modalidades de trabajo sí ayudan a la cohesión de los equipos, pero ya cuando se va a analizar la cohesión entre equipos, entre diversos equipos que hayan en una dependencia, eso sí puede resultar desfavorable. Entonces, ¿por qué la importancia de que las organizaciones consideren unos espacios durante esos momentos de presencialidad o diversos mecanismos para evitar que haya cualquier efecto negativo entre la interacción de diversos equipos de una misma área? En cuanto a la justicia, pues esto es un aspecto que incluso en las mismas organizaciones se evidencia en Colombia y es que algunos trabajadores tienen descontento o se sientan que no es equitativa la implementación de estas modalidades de trabajo cuando se considera, por ejemplo, las características o la necesidad de que en el cargo haya tareas teletrabajables, si es que estamos hablando del teletrabajo, o tareas que puedan ejecutarse de manera a distancia. Entonces, pues esto podría generar dentro de las organizaciones el no tenerse viabilidad a descontentos y esto, por supuesto, incide en la satisfacción de los trabajadores y en la motivación que puedan tener. Hay países como Australia que frente a ello, pues ya han considerado otros mecanismos como incluso la posibilidad de la rotación de tareas para que todos tengan la posibilidad de disfrutar de las modalidades de trabajo a distancia. Pero eso queda a cada organización y depende del nivel de experticia que requieran las tareas para tener unos resultados de efectividad. En cuanto a las rutinas de trabajo, pues en la implementación de las modalidades de trabajo surgen nuevas rutinas frente a esa autogestión o a esa autonomía que se le provee a los trabajadores y esa flexibilidad, pues esas nuevas rutinas pueden resultar favorables para la organización en términos del desempeño que puedan presentar los trabajadores. Definitivamente, a nivel mundial, incluso los estudios, las estadísticas, nos lo mostraban al comienzo de año. El primer taller que desarrollamos este año yo les mostré y uno de los aspectos que evidenciaba era esa percepción de atracción hacia una organización cuando considera la flexibilidad en los horarios de trabajo y aún más para las nuevas generaciones, las que están ingresando al mercado laboral. Es un factor determinante para mantener esa estabilidad con una organización. Igualmente, el atractivo para ese talento con altas competencias está marcado por ese factor. Sin embargo, dentro de estas rutinas de trabajo hay algunos elementos que resaltan en este estudio y es que definitivamente hay ciertas tareas que funcionan menos en ese trabajo a distancia y que es indispensable considerarlo para los ambientes tradicionales y es en presencialidad como aquellas tareas de un nivel alto de complejidad, de creatividad. Esas tareas estarían mejor vistas para desarrollarse en las instalaciones de las organizaciones. Hay un tema que sale a flote y eso lo vemos en las publicaciones a nivel mundial. Igualmente, organizaciones nos lo comentan y es la resistencia a ir a la oficina. Y es que los trabajadores entendieron que pueden ser productivos a la distancia y que hay tareas que no se amerita ir a la oficina. Entonces, aquí el llamado es a que las organizaciones analicen cuál sería el argumento y si es válido para que los trabajadores vayan o se presenten a las instalaciones de la empresa. Igual, qué mecanismos, qué estrategias. Por ejemplo, vemos, yo les he mostrado a algunas organizaciones este año algunos modelos y estrategias organizacionales como Drodbox, como Cisco. Ellos han reestructurado, han rediseñado las instalaciones de la empresa para unos ambientes diferentes del trabajo colaborativo cuando se está en presencialidad. Los invito a ver, son accesibles a través de Internet y pueden ver todas las justificaciones y todos los espacios que han sido creados para buscar también que esa productividad se dé en un contexto totalmente diferente al que veníamos teniendo anterior al 2019. El tema de la confianza es visto como que las organizaciones que implementan estas modalidades de trabajo son organizaciones que confían más. Lo vemos en organizaciones que algunos líderes a regañadientas adoptan la implementación de estas modalidades de trabajo y eso se evidencia en ese comportamiento de líderes o jefes de helicópteros que quieren vigilar todo el tiempo que en efecto los trabajadores estén allí sentados produciendo, pero todos sabemos que en el marco de implementación un eje central es la confianza y yo no necesito estar vigilando para que sean productivos los trabajadores. Eso está marcado más en los valores y en otros factores que hacen parte de la misma cultura organizacional y por supuesto acá es indispensable pues otro músculo gerencial, otro factor potencial en esos líderes, otras competencias distintas a las tradicionales y aquellos trabajadores a los que no se les permite laborar, pues ellos tienen una percepción de que es que no se confía y esto hace que haya un círculo vicioso entre jefes y trabajadores en términos de que no hay confianza ni de unos ni de otros. En cuanto a los aspectos basados en las tareas, un aspecto que evidencian los líderes en el marco de este estudio es que podrían presentarse riesgos porque las decisiones se toman de manera más rápida y menos informada y esto se da con mayor énfasis cuando se rompe esa cohesión en los equipos, cuando no hay un liderazgo, cuando no hay un apoyo desde ese jefe ni tampoco de parte de los equipos que están en presencialidad o puede ser que estén en rotación los equipos, pero si eso no hace parte de los aspectos claves de la organización, pues eso podría afectar y determinar unos resultados nefastos para el negocio y en términos de productividad. En cuanto a aspectos ligados al desempeño, se denota la implementación de estas modalidades y los estudios lo siguen resaltando, un mejor rendimiento, una mayor motivación, una mejor gestión del tiempo, un menor estrés en el caso de mayor flexibilidad en la organización de los horarios de trabajo. Hay otros talleres en los cuales nos hemos centrado tanto en el componente psicosocial como en los aspectos claves que determinan la productividad, la invitación es a que lo revisen. Igualmente, una mayor efectividad en algunas reuniones, sin embargo, ciertas decisiones sí se toman mejor en la oficina, ligado a lo que he comentado de esas tareas que necesitan creatividad, que son complejas, donde se necesita la participación de diversas instancias para la toma de decisiones. Acá tenemos que en las reuniones puede darse mayor posibilidad de participación en la implementación de estas modalidades de trabajo, esto teniendo en cuenta la dispersión geográfica y la limitación que puedan tener algunas organizaciones en términos de recursos para movilizar a un único lugar a todos los trabajadores, más cuando hay dispersión también entre países en la ubicación de ese talento. ¿Qué aportan los empleados? ¿Qué aportan los empleados? Desde el punto de vista de lo que darían una actividad centrada en lograr objetivos laborales en el trabajo a distancia, que por supuesto es el modelo organizacional que se recomienda considerar. Y dentro de los valores añadidos está la fidelidad del talento humano, siente una mayor atracción con la implementación de estas modalidades y se convierte, por supuesto, para las organizaciones en un eje de competitividad, también marca una economía para las organizaciones por espacios, por servicios, por muchos elementos, pero también en cuanto al desplazamiento, pues sabemos que el tema de las justificaciones y la economía, la comodidad en términos de calidad de vida para los trabajadores. Este es el modelo que también dedicamos un taller este año al modelo conceptual de salud y bienestar, que este modelo pues está centrado en diversos aspectos, en teorías que son de alto reconocimiento, como el modelo de demanda, control social de Caracet, el modelo de salud total de la NAYOS y el modelo de macroergonomía, de la ergonomía que es basada en una aproximación sociotécnica de los sistemas de trabajo, que considera que definitivamente pues esas características o ese contexto en el cual se implementen las modalidades de trabajo, esa planeación que se tenga en cuenta va a marcar las pautas, cómo se considera la selección de esas tareas, la selección de esos trabajadores, igualmente las consideraciones en términos bajo esa aproximación sociotécnica, tanto las tareas, la tecnología, la gestión organizacional, las competencias que puedan tener los trabajadores, las condiciones de ese lugar, el apoyo que pueda recibir de su familia, pues van a marcar en esos resultados que se puedan tener tanto en salud, en el comportamiento de los trabajadores, en el ambiente social y familiar y ya en el trabajo propiamente dicho y es lo relacionado con la satisfacción, el ausentismo o el presentismo que puedan tener los trabajadores. En este contexto lo que se concluye es que de los efectos que podemos tener si no se hace una buena plasmeación, si no se gestionan esos peligros y riesgos, están centrados en la posibilidad de desarrollar desórdenes músculos esqueléticos, tanto en espalda, miembros superiores, miembros inferiores, afectación de la salud mental, el estrés con impacto a nivel de podría presentarse ansiedad, depresión, de ahí la relevancia de considerar ese perfil, por ejemplo las diferencias individuales que nos habla aquí de ese perfil de personalidad que pueda tener el trabajador, las patologías oculares, el incremento del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se prolonga el sedentarismo, lo vimos en el video al inicio de esta acción educativa, la tendemos a estar más hora sentados e igualmente adoptar ciertos comportamientos que inciden en diversos órganos dentro de los músculos esqueléticos, también a nivel de ciertas patologías cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, sistema inmunológico, entre otros, trastorno del ritmo circadiano y del sueño depende de la modalidad de trabajo a distancia que simplemente la frecuencia con la que se lleva a cabo esa modalidad de trabajo a distancia, la organización de los horarios, la carga de trabajo que tengan, adicciones pueden presentarse con mayor énfasis, eso depende, hay controversia en los estudios, hay estudios que muestran el mayor uso de antidepresivos, mayor consumo de alcohol, otros hacen alusión también a otro tipo de adicciones ya en el uso de sustancias psicoactivas, tenemos desórdenes alimentarios, para algunas personas la desorganización en los horarios de trabajo determina también ese desorden alimentario, la sobrecarga de trabajo estaría relacionada, pero pues también se resalta esos hábitos individuales y efectos pues asociados con la posibilidad de que sobrevengan accidentes de trabajo. Cada actor tiene un rol a cumplir en esa gestión de la salud y la seguridad, la alta dirección, el comité coordinador, en términos de compromiso y liderazgo con el programa de trabajo a distancia, la gestión del sistema, el seguimiento, perdón, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, al programa de trabajo a distancia, con todas las políticas que exige el marco legal, el plan de mejora, pues ya sabemos en esa gestión que lleva a cabo la alta dirección, pues está involucrada también el plan de mejora. Líderes, jefes o supervisores, es importante el fortalecimiento de esas competencias frente al modelo de liderazgo que maneje, la gestión razonable de la carga de trabajo depende de ese jefe. Evaluar y hacer seguimiento a las dificultades, prevenir el aislamiento laboral que son de los ejes centrales que están dentro de la vigilancia de la salud mental, promover el cumplimiento de las políticas desde salud y seguridad, seguridad en el trabajo, teletrabajo, desconexión laboral, calidad de vida. Hablábamos en la acción educativa centrada en calidad de vida, igual en la de equiparación entre la vida personal y laboral, sobre las políticas que algunas organizaciones tienen de calidad de vida, donde está allí inmerso también la posibilidad de los horarios flexibles de trabajo, incluyendo estas modalidades de trabajo a distancia. Asegurar los recursos incluyendo las tecnologías de información y las comunicaciones adaptadas, pues son ellos los que están directamente en interacción con los trabajadores a distancia y son los que pueden retroalimentar a las diversas o al área que está encargada de las tecnologías de la información y las comunicaciones frente a las dificultades que se estén presentadas. En cuanto al líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asegurar la planeación e implementación del sistema de gestión, considerando la actualización de todos los documentos, pero igualmente la actualización de todos los soportes, teniendo en cuenta los peligros y riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en modalidades de trabajo a distancia, los programas que es necesario hacer un mayor énfasis debido a las características de las condiciones, acorde a esos posibles efectos que he anunciado en ese modelo que es desarrollado por la Universidad de Colorado y la Escuela de Salud Pública de Colorado, que es el que en la diapositiva precedente mostré. Y igualmente asegurar esas competencias de los trabajadores en modalidades de trabajo a distancia para esa autogestión de su salud y su seguridad en el trabajo. Acá pues el llamado también es a una responsabilidad compartida en buscar mejorar esas condiciones de trabajo. Hay trabajadores que están laborando en unas condiciones precarias en estas modalidades de trabajo a distancia. Si bien la legislación dice que queda para negociarse las condiciones bajo las cuales se implementarán estas modalidades, la legislación no está diciendo que no se tiene la responsabilidad como empleador de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. En cuanto al trabajador, cumplir con las políticas de la empresa o entidad en materia de salud y seguridad y todas las que se fijen en el marco de la implementación de la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia, tal como la política interna de teletrabajo, la política de desconexión laboral, la política igualmente de calidad de vida, si es que hay una política de calidad de vida, o igualmente las políticas que fijé en materia de salud y seguridad, la política de consumo de tabaco, consumo de alcohol, todas esas políticas siguen siendo para cumplimiento por parte de los trabajadores, aunque labore desde su domicilio. Procurar por el cuidado de su salud y seguridad, informar sobre peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Hemos identificado situaciones en las cuales los trabajadores mandan unas fotografías que no son las fotografías del lugar donde realmente está laborando. Existe esa obligación del trabajador de entregar una información clara y veraz de ese lugar donde se está trabajando. Seguir indicaciones de salud y seguridad, informar sobre cambios en su condición de salud, informar sobre un accidente de trabajo, sobre sintomatología que esté presentando que pudiese estar relacionada con enfermedades laborales, informar el cambio del lugar de trabajo, ya por lo que comenté, de la obligación de notificación de la novedad a la administradora de riesgos laborales. Para la autogestión, este gráfico ustedes lo encuentran dentro del kit, lidera la estrategia en la guía, perdón, en el kit autogestiona en la guía de salud y seguridad, donde muestra todos los factores que van a ser determinantes en la promoción de la salud y en la prevención de los riesgos laborales. Y acá nos encontramos que para que el trabajador tenga una autogestión, pues no depende solo de él. O sea, necesitamos que el trabajador tenga unas competencias, unas competencias para el trabajo a distancia, para el uso de las tecnologías, para el uso de los aplicativos, unas competencias para las tareas, unas competencias en términos de salud y seguridad. Pero igualmente, él puede adoptar unos comportamientos, unas actitudes, prácticas que pueden ser protectoras, o por el contrario, pueden ir en contra de promover su salud y su seguridad. Pero la empresa también es un determinante, porque si ella no vigila, no da una formación, en el contexto organizacional puede ser la carga de trabajo, el apoyo que pueda brindar por parte de jefes, por parte de compañeros, la tecnología que le suministra el trabajador para cumplir con su trabajo. Y en cuanto a la actividad, qué tareas son las que va a ejecutar, cuáles son los protocolos que debe seguir, los procedimientos son tareas que dependen de las decisiones de otros, que van a ser determinantes para que se atrase su trabajo y luego al final del año o bimestralmente tenga una sobrecarga de trabajo. Eso también es un determinante final para que ese trabajador pueda autogestionar, por ejemplo, su salud física y su salud mental. Pero es en torno de ese lugar, y es donde yo digo que es importante que haya una responsabilidad compartida frente a esos peligros y riesgos. Y es que el empleador también se preocupe por ese lugar en el cual el trabajador está laburando, por apoyar que tenga unas mejores condiciones de trabajo. Esa elección de ese lugar, el trabajador puede que lo elija o lo adapte porque tenga desconocimiento en torno a cuáles son las mejores condiciones de gestión de salud y seguridad. Necesita el apoyo por parte de la ARL, necesita el apoyo por parte del empleador para mejorar, para saber qué es, cuáles son esas decisiones. Hay trabajadores que incluso han tomado la decisión de comprar el escritorio, comprar la silla y luego se enteran cuando se hace la verificación de las condiciones de trabajo que ese escritorio no le convenía ni esa silla. Entonces también el llamado es a que suministren una información lo más temprano posible para que ese trabajador también tome unas decisiones basadas en un conocimiento que es técnicamente aceptado. La familia también es un entorno que puede favorecer o puede obstruir esas negociaciones que se hagan con ese núcleo familiar frente al respeto a los horarios, frente a cómo se asumen los roles, el rol familiar, el rol personal, el rol laboral. Esa conciliación de esa vida también depende de esa vida personal y laboral, depende de esas negociaciones que se pacten con esas personas que se conviven o con esos familiares. Y en cuanto a la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro, les recuerdo que son cuatro kits que pueden acceder a través de POSIPEDIA en los recomendados. Allí acceden, se inscriben y a vuelta de correo reciben credenciales para poder descargar las 30 soluciones que tiene la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro. Esto es lo que podemos mostrar que marca las pautas para una gestión organizacional que sea completa, que conduzca a la promoción de la salud, a la prevención de los riesgos y también a la productividad y a la efectividad y la continuidad de los negocios. Acá en la bibliografía encuentran enlaces para acceder, incluida la publicación del 2023, el estudio de Suecia. Claudia, vámonos para nuestro segundo sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Vamos entonces con nuestro segundo sondeo. ¿La gestión organizacional en el teletrabajo debe considerar A, política de desconexión laboral, B, política de seguridad y salud en el trabajo, C, política interna de teletrabajo de todas las anteriores, E, A y C son correctas? Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta, A, política de desconexión laboral con un 0%, B, política de seguridad y salud en el trabajo con un 13%, C, política interna de teletrabajo con un 3%, B, todas las anteriores con un 76%, E, A y C son correctas con un 8%. Siento, doctora Nora, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, en esta primera pregunta nos fue bien, la respuesta correcta es la de pasamos de un 62% que había respondido en el primer sondeo a un 76%. Entonces, recuerden que si es teletrabajo, son tres políticas como mínimo que establece la legislación que debe tener la empresa o que debe suministrar. También la política de desconexión laboral, la política de seguridad y salud en el trabajo y la política interna de teletrabajo la debe tener que incluso marca los parámetros para los contenidos que va a tener la resolución individual o el acuerdo de teletrabajo. Muchas gracias, doctora Nora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La autogestión en seguridad y salud en el trabajo a distancia depende de A, características de las tareas, B, comportamientos y prácticas del teletrabajador, del trabajador, perdón, C, lugar de trabajo, B, todas las anteriores, E, B y C son correctas. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, características de las tareas con un 0%, B, comportamientos y prácticas del trabajador con un 4%, C, lugar de trabajo con un 4%, B, todas las anteriores con un 84%, E, B y C son correctas con un 9%. Doctora Nora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Nos fue bien. La respuesta correcta es la D. En el primer sondeo respondió el 70% y ahora responde el 84% de forma correcta. Entonces, vimos allí dentro de esa diapositiva que las características de la tarea, por ejemplo, si son complejas, si requieren de otro, la colaboración de otros, pues va a ser un determinante. Lo mismo, los comportamientos, actitudes y prácticas que adopta el trabajador y, por supuesto, las condiciones del lugar. Muchas gracias, doctora. Ahora continuamos con nuestra segunda, nuestra tercera pregunta, perdón. Las condiciones laborales negativas en el trabajo a distancia pueden asociarse con A, desórdenes musculoesqueléticos, B, adicciones, C, estrés de todas las anteriores, E, A y C son correctas. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta, A, desórdenes musculoesqueléticos con un 3%, B, adicciones con un 1%, C, estrés con un 1%, D, todas las anteriores con un 85%, E, A y C son correctas con un 9%. Siento, doctora Nora, ¿cómo nos fue con esta tercera pregunta? Bueno, en la tercera pregunta también nos fue bien, la respuesta correcta es D, pasamos de un 74% a un 85%. Resalto en el caso de las adicciones, que no lo comenté, el tema también de la tecnoadicción, que en muchos empieza a resaltarse, sobre todo el no querer soltar el celular hasta casi ya meterse en la cama. Muchas gracias, doctora Nora. Tenemos una pregunta de la señora Adriana Joaquina Rojas. Ella dice, doctora, buen día. Creo que habían entutelado lo del derecho a la desconexión, porque los directivos tenían que contestar después de su horario, por ser de confianza para todos, porque no había derecho a la igualdad, o simplemente sigue igual. Bueno, yo creo que a mí me preocupan mucho los directivos, yo creo que es un tema también de cultura de la organización, pues aún sigue ahí, digamos que envilo la temática, pero con esa sentencia, pues para muchas organizaciones por lo menos se ha convertido en un objeto de discusión, cómo buscar mecanismos. Por encima de que exista o no exista lo que tenga definido, yo creo que es una responsabilidad también. Los directivos también se enferman. Conozco personas que me han comentado de situaciones muy difíciles en las cuales incluso no hay derecho ni a las vacaciones, porque los jefes les solicitan que les dejen días disponibles para también asignarle tareas. Entonces, es una población que también tiene la vulnerabilidad y que el componente psicosocial por la carga de trabajo que tienen y las decisiones que pueden tener un impacto incluso en la continuidad del negocio, pues igual tenemos casos de directivos que desarrollan enfermedades crónicas asociadas a eso. Y de nuestra batería psicosocial, pues se resalta la asociación entre el estrés y todas las posibles enfermedades que pueden aparecer. Doctora Nora, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, ha sido un placer acompañarlos y los invito a seguir conectándose, participando e igualmente trabajar en sus equipos y cualquier inquietud o duda, pues traerla a estas acciones educativas con el fin de aportarles. Que tengan un feliz resto de semana. Muchas gracias, doctora Nora. En esta ocasión, el Ministerio de Trabajo y Positiva Compañía de Seguros se toma San Andrés. Prepárate para la Semana de la Prevención Laboral del 30 de septiembre al 4 de octubre. Tendremos talleres, simuladores y conferencias gratuitas sobre prevención de riesgos laborales. Cada día una nueva oportunidad de aprendizaje. No te quedes por fuera. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en nuestro chat. Recuerda que los cupos son limitados y no te quedes por fuera. Nos vemos en San Andrés. Queremos también agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Positpedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.positpediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerle escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Positiva y en la sesión Educate. Nos dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en 2023 y que tengan un excelente día. Lo que me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones que son lo que aportan mi carrera que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento ya que hemos adquirido aquí como por ejemplo el manejo de la lista. Me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido en la transformación digital. Las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Y bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic. Que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Lista a tu alcance que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el postre digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Muchas gracias por permitirle a la Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. ¡La Guajira va a Positiva! Colombia Potencia de la Vida